¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yago Loro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después de dos o tres semanas sin vernos las caras? Algunas cosillas interesantes tengo que contaros esta semana, puesto que... Hoy hago un movimiento, una novedad en mi vida, así que vamos a compartirlo como hago siempre en estos videoblogs de 10 minutos que nadie ve. Demasiado sincero soy para la vida, ¿verdad? En fin, ¡intro, intro! ¡Suscríbete al canal! Ahí donde sea que estéis viendo este video, en el autobús, en el tren, en vuestras casas, en la cama o en el sofá. Bueno, espero que si no tenéis sofá como yo hace unas semanas, pero el caso es que... Pues os tengo que contar que hace dos semanas vinieron mis padres a verme aquí, a Tours. Aprovecharon el puente del 15 de agosto y bastante bien, fuimos a ver unos cuantos castillos. Hicimos una visita de tres castillos, Blois, Angois y Chambord, que es este que estáis viendo aquí detrás mío, por cierto. Y que es enorme y que, vamos, ahora veréis unas cuantas imágenes mientras estoy hablando, porque la verdad es que no sé cómo pueden tener castillos tan grandes. Y eso que parece ser que encima los bien afortunados reyes de aquellos tiempos vivían en Tours, donde yo estoy viviendo yo ahora, pero su casa de verano, lo que hoy en día llamaríamos la residencia secundaria o la casa de verano o el piso de la playa, pues ellos tenían una pedazo de mansión, o sea, pero pedazo de mansión. Y por supuesto un enorme jardín también para no volverse mientras no hacían nada en su vida. Claro, porque además de ser reyes y no hacer nada, en verano también se cogían vacaciones, con lo cual aún hacían menos aún. No, pero la verdad es que me gustó mucho el castillo este de Chambord. Fue el primero que visitamos por la mañana, luego por la tarde después de comer nos fuimos hacia Blois y ya de vuelta para casa a Angois, también para ver los castillos de estas dos ciudades, de estos dos pueblos. El caso es que también me gustó los dos diferentes y estuvo bien, la verdad es que me alegro de haber podido aprovechar esta visita con ellos para hacerles descubrir la región de los castillos de Loira, obviamente, precisamente me ha permitido a mí de ver otros tres castillos, aparte de los tres que ya vi el año pasado con la visita de tal y de cual con la gente de Nantes. El domingo hicimos una visita turística de la ciudad de Tours en francés, porque solo estaba en francés, así que dije, bueno, mejor eso que nada y yo ya le voy traduciendo después como pueda lo que va diciendo la mujer, porque obviamente yo no reconozco la ciudad, no sé qué siglo es este, qué arte es aquel y cuándo y por qué y cómo se destruyó esto de aquí. Una visita turística en francés de dos horas, muy interesante, por cierto, el recorrido tecnológico que hicimos por el centro de la ciudad. Y me permitió por un dato después jugar de nuevo a ser un traductor como lo fui cuando trabajé el año pasado de guía turístico. Y quien dice visita de los padres dice también, obviamente, pensar que no comemos cuando estamos fuera, no sé qué piensan los padres de los hijos que tienen fuera de sus casas, que se piensan que no cocinamos, que no tenemos cocina, que no tenemos, no sé, no sé qué se piensan en la cabeza que tenemos, pero me trajeron y no os voy a engañar porque, de hecho, os lo voy a mostrar para que veáis la exageración de comida que me han traído porque es increíble. Yo creo que lo más sencillo que han dicho es, bueno, vamos a coger una maleta para la ropa y otra maleta para la comida porque no come nada allí, por supuesto. Pues acaso, mejor llevarle una sandía, un melón, 12-15 tomates, bacon, una garrafa de 5 litros de aceite de oliva, gracias, es verdad que aquí es muy caro, pero, en fin, hay aceite de oliva, gracias. Echar cutella, 4-5 paquetes de cada... o sea, no sé, no sé de verdad cómo han podido... Y, por supuesto, han venido en coche porque en avión, aparte de que también es verdad que no está muy bien comunicada a la ciudad, igual aún les dabas más motivo para que trajeran más cosas que respirar porque os lo voy a enseñar, hombre. No, en serio, es que es increíble. O sea, vamos a ver, aún me voy a acercarlo para que os lo veáis. Todo esto, vale, es, pues, 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 de todo, es decir, chorizo de pamplona, chorizo normal, salsichón, lobo ibérico, jamón serrano, ¿eh? Vale, con esto creo que puedo sobrevivir hasta Navidad, que es cuando voy a ir. Increíble, pero cierto. Para que veáis la prueba es... Decidme en la cajita de comentarios si creéis que es mucho o poco, porque así me daréis la razón, espero, y me confirmaréis que sean unos exagerados mis papis. Gracias. Eso fue hace dos fines de semana, pero resulta que el pasado fin de semana yo fui el que me desplace al antes, a la ciudad donde vivía antes, para ver a mis amigos de ahí. Volví a ver a la gente que veía de hacía ya dos meses que no los había visto, lo tonto, porque entre vacaciones de unos y de otros, pues, no es fácil coincidir. Y nada, guay. Sábado allí, sábado dormir allí también, y domingo por la tarde ya de vuelta aquí, porque el lunes toca va a trabajar como es de costumbre. Sí, ahora entiendo a toda la gente que decía, ah, ya verás, cuando empiezas a trabajar, que no tenías vacaciones, aprovecha ahora que eres estudiante. Eres estudiante que tienes tiempo pero no tienes dinero. Así que creo que la vida hay que cambiar un poquillo, porque no puede ser esto de tener una de las dos cosas solo cada vez. No sé por qué no existe una etapa de tu vida en la que tienes dinero y tiempo para hacer las dos cosas. Ah, sí, se llama jubilación, pero entonces lo que te falta es la salud. La vida está mal hecha, de verdad. Y bueno, como ya ultimísima novedad que he contado en este vídeo, que ya bastantes cosas he contado y he hablado un montonazo, ya estamos llegando a los 10 minutos, ya lo sé, bueno, voy a acabar enseguida, no os preocupéis. El caso es que comienza pronto el curso escolar, a septiembre aquí a la vuelta de la esquina, y eso significa que yo me he prometido a mí mismo hacer ejercicio, lo cual significa que ya he empezado a investigar en qué gimnasios me podría apuntar por aquí y por allá para tener una cierta rutina, tener esa obligación de que como he pagado el mes, todo que sí o sí, entonces, bueno, lo de siempre, ¿no? Empezar ya y quiero ser bastante constante. Y ahora que tengo unos horarios bastante fijos, que tengo un dinero con el que puedo pagarlo, pues, vamos a ver qué resultado es así. No sé si el vídeo dentro de tres meses, dentro de seis o dentro de un año diciendo ¡Miradme ahora lo bueno que estoy! Pero, quién sabe, si luego me vuelvo un tardo mental que solo piensa en marcar músculo y me olvido de lo fundamental que está siempre aquí y aquí. Si alguna vez me pasa esto, por cierto, pequeño paréntesis, decídmelo. Y a bofetearme también se hace falta. Ya digo que quiero ponerme forma, vamos a decirlo así. Quiero hacer ejercicio básicamente para ganar un poco más de soltura física, para ganar un poco más de fuerza y ganar un poco más de resistencia cuando tengo que correr detrás de un autobús porque casi lo pierdo, básicamente. Y la vuelta al cole significa no solo volver a hacer ejercicio, sino también y sobre todo, que eso sí que lo estoy esperando con agua de mayo, es el hecho de hacer teatro. Ya he hecho mis búsquedas, ya he confirmado todo y a mitad de septiembre, si mal no recuerdo, pues vuelvo a empezar el curso de teatro. Luego va a ser un curso de teatro hasta enero, febrero, de improvisación, de jugar escenas y tal, para luego crear una pieza que se va a representar en el final del año, en el final del año, en el final del año. Solo puedo decir eso, que hay muchos proyectos para el curso escolar que viene, y muchas visitas que ya se han pasado y otras que vendrán en el futuro, próximo. Y esto es todo por hoy, no creo que me haya olvidado de decir nada. Si hay cosas nuevas las veréis en la próxima entrega de este mi videoblog sobre mi vida, súper interesante. Mientras tanto, eso sí, lo que podéis hacer es escribirme en la cajita de comentarios si vuestros padres son igual de sadomasoquistas con la comida cuando estáis fuera de vuestra casa. Me podéis decir también si os animáis vosotros también a hacer ejercicio, este curso escolar, para que os damos una ayuda mutua. Me podéis comentar vosotros también aquí en la cajita de comentarios qué tal han sido vuestras vacaciones, si habéis estado en algún lado, vosotros los afortunados que habéis tenido esas vacaciones maravillosas, las en la playa y la montaña, o en vuestra casa, tocándoos lo que viene a ser las partes íntimas de ahí abajo. Las podéis escribir aquí abajo, como digo, y las partes, no, el comentario que decís. Y nosotros nos vemos dentro de dos o tres semanas, como siempre, aquí de nuevo en este videoblog de Yagol, que volverá para contaros las cosas insignificantes que le han ocurrido en ese periodo de tiempo. Mientras tanto, eso sí, sed buenos, eh. Bye, bye. Bueno, yo nunca os veo las vuestras, pero os leo en los comentarios, que cada vez son de menos en menos, así que por favor escribirme, que es lo que me da la vida en estas cosas. Vamos a pasar... La primera de ellas para seguir un orden más o menos cronológico y pronto lógico en el Cronos, pero lógico en la cabeza también para todos estos... Mira, 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 mira. Que nos vamos a raír todos aquí. Mamá, papá, yo ya sé que os quiero mucho, que me queréis vosotros también mucho a mí, sobre todo que me queréis gordo, porque he visto y lo he visto. Para que nos damos una ayuda mutua y nos animemos a hacerlo y a mantenernos en una progresión bastante progresiva. Viva la progresión progresiva, porque eso es súper redundante como marca, como nombre. Para la gente que en el deporte les cuesta un poco más, como es mi caso, pues eso ayuda. El hecho de haber pagado algo, yo voy a ir, porque sí, porque lo he pagado, porque tanto es un nombre como definición, como designación, como concepto. Esa era la palabra que vos que me veis, que me usaba en español. Y encima habló y me he parado en algo para usarlo, eso es lo que pasa siempre. Eso. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados! ¡Dibujos animados!